Al nosotros ver el resultado de estas noticias, estaríamos esperando que cuando vayamos al gráfico, esto era 14 de abril, cuando vayamos al gráfico a las 8.30 a 9 aproximadamente, nosotros veamos esos movimientos alcistas fuertes, pero lo que tenemos es una historia totalmente contraria. En el 2021 completo, yo generalmente empezaba mis rutinas yendo a la página de Forest Factory, me fijaba en las noticias y lo que se me había enseñado era que me fijara en la parte aquí, el forecast, que era lo que se estaba esperando para la noticia, el actual todavía no había salido para el tiempo que yo estaba observando la noticia y el previo fue el último reporte. Entonces, una de las maneras que me enseñaron a analizar noticias, vamos a ver por ejemplo el 14 de abril, una de las maneras que me enseñaron a analizarla era, yo me fijaba en el forecast y me fijaba en las noticias que tengan el rojo, si estábamos viendo las noticias en Investing serían los tres toros o las noticias de más alto impacto según la página nos informa. Una vez nosotros nos fijamos en esto y vemos las noticias que salen para el día, en este caso 14 de abril, vemos que en el euro y en el dólar a las 8.30 van a salir varias noticias importantes. Obviamente esto va a afectar en cierta parte mi análisis porque yo lo que opero es euro dólar, entonces el hecho de tener dos noticias importantes de estas dos divisas como tal en la misma hora y en el mismo día sería un asunto importante. Entonces, lo primero que debía de hacer era ver la parte de forecast, que es esta parte de aquí del medio, forecast, lo que se está esperando y este es el previo y analizar en base a lo que se está esperando y en base a la decisión previa que tomó esta misma noticia si iba a salir positiva o negativa. Entonces me fijo en lo siguiente, veo aquí que el forecast es 0.6 en esta parte del retail sales y la pasada fue 0.8, es decir, un valor bueno considerado comparado con el forecast. Vamos a ver si en la parte actual sale un valor que nosotros deseemos, resulta que llegan las 8.30, boom, sale la noticia, esto es una conferencia, no tiene un valor como tal, estas dos si, sale la noticia. Vemos este valor de 1.1% 0.5%, este está verde y este está rojo. Se nos indica que cuando nosotros tenemos rojo se supone que el dólar va a perder fuerza, entonces si nosotros fuéramos a la divisa del euro dólar, el dólar pierde fuerza, se supone que el euro dólar debería subir. Porque comparando estas dos divisas, si el dólar pierde fuerza con respecto al euro, entonces el par de divisas euro dólar debería irse a la alza. Cuando comprobamos vemos estas últimas tres noticias y vemos que una salió verde y una salió roja. Si nosotros utilizamos nuestra propia lógica como seres humanos, podemos decir que como estas dos salieron un poquito más rojas, entonces se supone que el euro dólar en este caso debería subir. Porque lo que nos indica es que el euro dólar ciertamente en la parte del dólar como divisa singular perdió fuerza, lo que indicaría que el euro dólar debería tener un movimiento alcista. Al nosotros ver el resultado de estas noticias, estaríamos esperando que cuando vayamos al gráfico, esto era 14 de abril, cuando vayamos al gráfico a las 8.30 a 9 aproximadamente, nosotros veamos esos movimientos alcistas fuertes. Pero lo que tenemos es una historia totalmente contraria, que es lo que observamos aquí entre estas tres velas. Si nos vamos a una temporalidad un poquito más pequeña para analizar las velas, vamos a irnos a 15 minutos, vamos a ver justamente las velas de las 8.30, que sería esta vela de las 8.30. No dio mucho movimiento, pero al salir la noticia nosotros estaríamos esperando como un movimiento de distribución alcista. Y lo que tuvimos fue totalmente algo diferente. Cuando vemos esta completa distribución de alrededor de 150 pips, algo que no es muy común en el euro dólar, y sobre todo en la sesión de New York, fíjate que aquí tengo puesto de 7 a 12, no es algo tan común, no pasa todos los días, pero eventos económicos pueden fomentar este tipo de movimientos. Entonces, como conclusión a este ejemplo y a muchos otros que podemos encontrar, nos vamos a fijar que el origen de un movimiento va a depender mucho del aspecto económico, claro que sí, del aspecto fundamental. No queremos decir que la parte fundamental no es importante porque pasaríamos por ignorantes. Todo esto es importante, pero cuando se habla del origen de un movimiento, muchas veces la parte fundamental no nos ayuda tanto. Y es un criterio que yo me he preguntado y me he cuestionado a mí mismo. Recuerden que todo esto, esta teoría del trading institucional, es más en base a nuestra lógica. Vemos como todos los conocimientos y los conceptos que implementamos se presentan en el gráfico de una manera lógica. Entonces, yo me pregunto siempre a mí mismo. Si yo entro aquí y vamos a irnos a la semana actual. Sería un poquito más adelante. Sería aquí. Esta sería la semana que está por venir. Yo veo todos estos forecasts, todo lo que se está esperando de estos reportes. Veo los previos. Entonces, por cierto análisis interno, yo puedo llegar a tener un posible resultado, una proyección del posible resultado. Digamos que yo esté analizando el CPI y yo por otras fuentes, por Bloomberg, por Investing, por mis propios research web, por YouTube, me di cuenta de que existía la posibilidad de que el reporte del CPI al final salga menos de lo esperado. Lo que causaría algo rojo. Lo que me indicaría que tendría, en este caso el euro dólar, sería en este caso AUD USD por poner un par, como es el AUD. Si sale rojo, entonces el AUD USD tendría un movimiento bajista, se supone. Yo pudiera llegar a ese tipo de análisis, pero algo que siempre me he preguntado. Si todos estos datos que están aquí, todos estos datos, todo esto que nos están presentando aquí, están abiertos a todo el público. Entonces, yo pudiese cuestionar la veracidad de estos datos. Yo pudiese cuestionar si son reales, si son legítimos, si de verdad estos datos que están poniendo aquí, además de que simplemente son números, si de verdad el hecho de que salga menos o de que salga más va a potenciar el mercado a mi favor. Y por eso siempre me he preguntado, si todos los traders, bueno la mayoría de los traders, tiene acceso a esto. Podemos decir el 99% de los traders tienen acceso a todos estos datos. Si entramos a Invecein, tiene acceso a todos estos datos. ¿De qué manera los que ponen esos datos? Porque incluso existen algunos de estos datos que son manipulados si hacemos una investigación un poquito más profunda. ¿Pero de qué manera nosotros podemos beneficiarnos de esto cuando todo el mundo tiene esta información? Cuando todo el mundo sabe qué posiblemente puede pasar. De ser así, entonces la mayoría de personas debería estar ganando con este tipo de información. No estoy diciendo que el análisis fundamental es malo. Yo conozco traders durísimos que utilizan análisis fundamental. Incluso conozco una persona que no utiliza análisis técnico. No analiza el gráfico, solamente analiza las noticias. Entonces, según mi estilo de trading y el que enseñamos en este canal, respeto cualquier otro que sí lo utilice y está súper bien. Pero según mi estilo de trading, el que utilizamos en este canal, no utilizamos tanto los eventos fundamentales para nosotros comprar o vender. En base a que nosotros utilizamos todos estos criterios de análisis institucional, esta teoría institucional, en base a una pura lógica. Entendiendo de que todo hace sentido y según nosotros y según lo que podemos comprobar en el mercado hace sentido. Entonces, no hiciera sentido ver cómo todos estos eventos económicos se pudiesen predecir antes de que pasaran. Porque de ser así, de que su veracidad sea al 100%, entonces todos deberíamos saber cuál es el movimiento que va a pasar. Incluso, no solamente nosotros los traders, sino los grandes puestos de bolsa, los grandes fondos de inversiones. Saben que es muy, 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 muy poco probable proyectar al 100% de eficacia la dirección. Tanto de una divisa, como de un stock, como de cualquier activo que se pueda operar o tradear. Entonces, si nosotros empezamos a ver, todos los días en la sesión de New York existen cierto grado de movimientos. Hay algunos que a simple vista podemos determinar que pueden ser movimientos provocados por sucesos económicos. Porque eso sí, no lo podemos negar. Muchos de los sucesos económicos importantes, cuando suceden en el mercado, cuando se ve esa representación gráfica, ocurren movimientos grandes. Nadie puede decir que no. Lo que sí podemos dudar sería la veracidad de qué dirección va a tomar ese movimiento. Algunas veces toma la dirección de donde hay mayor liquidez. Por ejemplo, podemos ver todo este movimiento de distribución bajista y todos estos highs iguales. Se vio lindo cuando esa noticia manipuló estos highs. Pero si eso no estuviera, ¿cómo pudiésemos direccionarlo? Si nosotros nos vamos a Forest Factory y vamos a buscar este día, es probable que los datos de ese día fueran correctos. Sería el 12 de abril. Vamos a buscar el 12 de abril. Muy probable que los datos de ese día fueran correctos. Pero eso no nos va a dar al 100% la totalidad de la dirección. Vamos a ver 12 de abril a las 8 y 30. Vemos que el CPI, que fueron dos noticias del CPI, como siempre salen. La primera fue neutra, donde no hubo un cambio muy grande. Y la segunda fue negativa y fue para el dólar. Entonces, si algo sale negativo para el dólar, en el euro dólar debería haber un movimiento alcista. Entonces, este día sí hubo una veracidad en cuanto a ese movimiento. Pero mira que, si antes de que salga la noticia, de que salgan estos números, nosotros deberíamos saber para poder utilizar este movimiento a nuestro favor. Sería muy difícil ver que nosotros tomemos una compra antes de que salga la noticia y ¡boom! Además de que ciertas compañías de fondeo no permiten operar ciertas noticias cuando ellos saben previamente la volatilidad que puede ofrecer esa noticia. Otra cosa es que sería como jugar a la suerte. Porque nunca sabemos en el momento justo de la noticia qué resultado vamos a tener. Nosotros poniendo una entrada por aquí y saliendo por aquí no sabemos. Algunas veces los eventos económicos dan un movimiento fake y se van al lado contrario y luego van a este lado. A mí me enseñaron una estrategia cuando estaba aprendiendo análisis técnico de operar noticias. Y yo pensaba en ese momento que era una buena estrategia. Seguramente la he explicado en videos anteriores. Y la estrategia funcionaba de esta manera. Cuando iba a salir una noticia yo buscaba el precio actual. Entonces yo hacía, un minuto antes de que saliera la noticia ponía un buy stop 5 pips arriba y un sell stop 5 pips abajo. La lógica de esto era que yo ponía un trade de venta. Si la noticia iba bajando fuerte, se abría una venta y seguía bajando. Si la noticia cuando salía subía fuerte, se abría una compra y seguía subiendo. Entonces adivina qué pasaba cuando la noticia salía. Déjame ponértelo de una manera gráfica para que también lo entiendas. Cuando la noticia salía me activaba esto y en vez de subir iba y activaba el otro. Sacaba en stop loss el primero y luego subí y sacaba en stop loss el segundo. Y perdí varios miles de dólares utilizando esta pequeña estrategia de operar noticias. Luego caí en cuenta de que estos deberían operar con demasiada incertidumbre. Nunca sabemos exactamente qué va a pasar con ciertos eventos económicos. Por eso existen unas cuantas reglas de riesgo que nosotros podemos utilizar para cubrirnos un poquito de estas pérdidas o de esta incertidumbre. Lo primero, existen varias noticias en el mes que he compartido, lo compartí en un video anterior, que son tres en específico y te la puedo decir rápido. Vamos a tener el NFP, vamos a tener el FOMC, vamos a tener el CPI, también el GDP a veces afecta. Esas noticias principales yo trato de tener un poquito de cautela. No te voy a mentir que algunas veces tomo una que otra operación y no me fijé en las noticias que iban a salir ese día. Entonces algunas veces he tomado pérdidas por eso. Lo bueno es que la compañía de fondeo que estoy utilizando no me afecta tanto en cuanto a las noticias. FTMO sí tiene cierto criterio que incluso algunas veces no estaba al día con las noticias y por poquito me veía afectado, pero la que estoy utilizando ahora no. Entonces resulta que una vez salen estos eventos económicos es muy, muy, muy difícil tener una proyección del movimiento que viene. Obviamente muchas veces ese movimiento va a ser en dirección a la liquidez, en dirección a los highs y lows. Muchas veces ese movimiento va a ser en dirección al análisis que nosotros tenemos previamente hecho, pero muchas veces no. Cuando ya tú estás operando con capital real, lo que estamos buscando no tanto es ganar, sino cuidar nuestro capital, proteger nuestro capital. Cuando ya tú estás fondeado con cientos de miles, lo que tú buscas no es tanto ganar mucho dinero. Obviamente vas a ganar si tomas buenas decisiones, pero además de que se pierda, además de que algunas veces se cometen errores de igual manera, lo que buscamos más es proteger nuestro capital y no perderlo. Así que mi querido amigo, el análisis fundamental es fundamental, como lo dice, y es muy bueno observarlo. Yo incluso no estoy todos los días justamente antes de operar como una rutina, viendo todas las noticias que van a salir, no. Sino que la mayoría de días, puedo decir, de los cinco días de la semana, de tres a cuatro días de la semana, reviso las noticias. Puede ser que el lunes revise toda la semana, y si veo que no hay ningún evento importante que pueda afectar mi análisis de los días que están por venir, entonces no le presto tanta importancia. Pero si veo que sí hay algún evento importante, tengo mi ojo en ese día. Si veo que tengo un buen análisis, que puedo ejecutarlo, y que esa noticia no se ve tan prometedora en cuanto a sus resultados, entonces sin duda lo pongo. Pero como regla base y principal, trato de no estar dentro del mercado en esas circertidumbres. O lo que hago algunos días es que espero que salga, que pase por lo menos 15 o 20 minutos y se vayan formando nuevas velas, y ahí hago mi análisis. Como recomendación principal, yo te recomendaría que siempre observes las noticias, siempre te quedes observando la mayoría de las páginas, siempre te quedes viendo, siempre estés al día con la economía, como hay un video que también hicimos de eso. Pero el punto es que utilizando este estilo de trading, no necesitas enfocarte tanto en las noticias. Por eso, nos vamos a fijar que como operamos la sesión de New York, principalmente, algunos operan London, la mayoría de noticias del dólar salen justamente como a las 8 aproximadamente de la mañana. Trata de enfocarte en las principales noticias, trata de enfocarte en si puede afectar el análisis técnico que ya tienes previamente hecho, y no te enfoques tanto en si el número salió rojo, si salió verde, si tiene dos toros, tres toros, porque al final esos datos algunas veces salen bien, pero algunas veces no salen como deberían pasar. Si sale verde, no significa que el dólar va a estar alcista. Si sale rojo, no significa que va a estar directamente bajista. Lo que tenemos que tener es cierto criterio en cuanto al análisis que realicemos del gráfico, y entendiendo que muy pocas partes podemos controlar, pero el análisis técnico sí podemos dominarlo, porque las líneas que ponemos, las zonas, las herramientas, son controladas por nosotros. Pero lo externo que viene a afectar el mercado, como las noticias, como las decisiones económicas, como los impactos de guerra, todas estas cosas no tenemos control sobre ellas. Sí tenemos control de nuestro análisis. Entonces, entendiendo esta parte, para este estilo de trading no recomiendo mucho confiar en la veracidad de todas esas noticias y todas esas fundamentales. Si tú las utilizas y te funcionan, está perfecto. Y si tu estilo de trading te permite y necesita de cierto criterio en el análisis fundamental, eso también está perfecto. Pero yo, en lo personal, no lo implemento como parte obligatoria o que me llevo al pie de la aleta de lo que me indica. Y mi querido amigo, si te gustó este video nuevo e informativo, déjanos un comentario y un like. Te invito a que te suscribas a este canal si no eres parte. Generalmente estamos subiendo videos dos veces por semana y entendíamos que este es un video que todos ustedes deberían saber, ver, aprender y entender cómo vamos a utilizar todos los conceptos que se utilizan en este canal cuando existen fundamentales que pueden afectar este concepto. Nos vemos en el siguiente video.